Muy buenos días, llegamos ya al día jueves y nosotros tenemos toda la información, yo sé que muchas personas dicen amaneció con bastante calorcito y no se están equivocando durante el día, vamos a tener una, nos espera una fuerte temperatura pero ya le vamos a dar toda la información. Sin embargo, bienvenidos a todas las personas que ya se están uniendo a nuestra transmisión como siempre, con ese ánimo muy positivo y sobre todo también muy sonriente para comenzar este día. Así que vamos a saludar ya a algunos de nuestros usuarios que ya están conectados, saludos para Valdoki Valderrama, para Marta, Elena Molina, un saludito desde Milán, Italia, dice nuestra amiga Roberto Rivas, saluditos desde San Luis Talpa, Alba Norma, dice saludos amigos y a la familia Paz aquí en La Unión. Y a todas las personas que están recién uniéndose, nosotros estamos ya a punto de comenzar con nuestra transmisión y es que tenemos aquí imágenes de nuestros usuarios, Beatriz Domínguez nos comparte esta desde South Riding, allá en Virginia, miren qué bonita imagen, sin embargo se mira bastante el ambiente, bastante opaco, pero muy bonitos lugares, así que le mandamos un abrazo, son muchos salvadoreños que viven allá en Virginia, Marcos García de San Francisco, este famoso puente que nos hace, verdad, imaginarnos cosas muy bonitas y qué bueno que andan allá disfrutando nuestro amigo Marcos. Melvin Rivas desde la calle Huizúcar, pudo captar esta fotografía acá en San Salvador y es la calle que conecta, si no me equivoco, con los planes de rendero, donde se pueden ver estas imágenes muy bonitas, así que le mandamos un abrazo a Melvin, muchísimas gracias por compartirnos esta imagen. Germán Jiménez desde Zurich, Suiza, miren qué espectacular ambiente, verdad, el cielo, pero perfecto, de verdad que muchas gracias por compartirnos estas imágenes para Germán Jiménez, muy bonito, podemos, a través de las imágenes podemos viajar a los lugares donde hay salvadoreños, así que gracias. Y bueno, nosotros comenzamos y es que la influencia de la zona de convergencia intertropical frente a la costa pacífica de Centroamérica y El Salvador ha disminuido para este jueves, es por eso que las lluvias y tormentas que se presenten este día serán aisladas y de baja intensidad, principalmente para la tarde y para la noche, pero sin embargo en la zona occidental y para el centro y oriente, las lluvias serán aisladas de moderadas a fuertes de intensidad y con alguna actividad eléctrica, es lo que nos prevé para este día. Lo que va a prevalecer es un ambiente muy caluroso y sofocante en horas diurnas y acá tenemos las temperaturas. Para Santa Ana, 34 grados centígrados la máxima, 22 grados centígrados la mínima. Para San Salvador, 31 la máxima, 23 grados centígrados la mínima. Para el oriente, 35 grados centígrados la máxima, 26 grados centígrados la temperatura mínima. Y hablando de los vientos, para este día, por la mañana ingresará del noreste y este con velocidades entre los 8 a los 18 kilómetros por hora, mientras que por la tarde viajará del sureste y el sur con velocidades entre los 10 y los 20 kilómetros por hora. Y hablando acerca del pronóstico marino costero, en más información, las condiciones previstas para el olíaje y el viento del mar son apropiadas para realizar actividades como la pesca, el transporte, el turismo marítimo, ir a disfrutar y a comerse un ceviche, lo que usted quiera ir a bañarse a la playa, bueno, puede hacerlo con tranquilidad. Y bueno, este día salió el sol a las 5 con 34 de la mañana y se ocultará a las 6 con 20 minutos. Está amaneciendo bastante, bueno, bastante temprano, pero se mira muy bonito, ¿verdad? Así que, y también está poniéndose ya el sol un poquito más tarde. Y bueno, vamos a ver nuestra sección de este día que es mi postal favorita durante la semana y la semana nos comparten imágenes y elegimos una que nos parece que es espectacular. Así que en esta ocasión, Fred Guzmán, desde Miners Peak, allá en Alberta, Canadá, miren qué impresionante imagen, muy bonito y sobre todo la felicidad que llevan ahí nuestros compatriotas. Así que le mandamos un abrazo, muchas gracias por compartirnos y ya ve que fueron ahí los ganadores de la postal favorita de la semana. Y les invitamos a que nos siga compartiendo imágenes al WhatsApp de la prensa gráfica que es 503-76-82-5525. Sigamos enviando imágenes desde cualquier lugar del mundo. Vamos a ver quiénes están conectados en este día. Dice saluditos para Eric Villalta desde Brentwood, California. Dice saluditos. Saludos a nuestros amigos María Elena de Los Ángeles, California. Saludos a mis padres que reciben en Soyapango, dice nuestra querida amiga Ricardo Sarabia. Saluditos a todas las personas que se han conectado este día. Nosotros les deseamos un bonito día, que la pasen muy bien y recuerden que el día de mañana tendremos más información con respecto al clima y manténgase siempre pendiente de la prensa gráfica.